Música Gente linda de esta edición, ya estamos a punto de llegar a nuestro destino Miren ustedes, nos falta 141 kilómetros para llegar a Cuyo, Cuyo Y ya les estaremos contando más historias Bueno gente linda de Expedición Perú, hicimos una ruta espectacular De lo que se llama Puno a Sandia, la selva de nuestro destino Muy hermoso lugar, realmente maravilloso Ya estaremos contando mucho más Música Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno Música Gente linda de Expedición Perú, ya estamos en lo que es Putina Miren ustedes, esa entrada muy bonita y les estaremos contando mucho más Música 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 de Pucará, y llegamos a lo que es Cuyo Cuyo, Sandia, y lo que es la Catarata Guaira Pauchinda, así como también lo que es las aguas termales de Cuyo Cuyo, no se le pierdan, miren los de Cuyo Cuyo Cuyo, y denle un like a este maravilloso recorrido de lo que es la Ruta 1, 2, 3, pero ahora tu cabeza es una tormenta de arena, y cada noche una espiral, y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría, sí, pero vuelves a caer, te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno, porque soy igual que tú. Solo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. He, he. 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 Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Sí, pero vuelves a caer Te dolerá Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti 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 Solo sabría decirlo así Para viajar a otros planetas por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Me, me, me No, 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 no Solo podría decirlo así Te dolerá todo el cuerpo Tú trastese Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así, todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así, todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado, y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro, que nos hunde a los dos. Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría, sí, pero vuelves a caer. Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno, porque soy igual que tú. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Todo lo que siento por ti, todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. Para viajar a otros planetas, por corrientes circulares. Te doy una cápsula especial, pero ahora tu cabeza es una tormenta de arena, y cada noche una espiral. Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría, sí, pero vuelves a caer. Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno, porque soy igual que tú. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Todo lo que siento por ti, todo lo que siento por ti, solo sabría decirlo así. Y... Y... Solo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Solo podría decirlo así Solo podría decirlo así Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Te he odiado y te he odiado Todo lo que siento por ti Me buscarás en el cielo Porque son igual que tú Como está mi hermano Le saluda Diosdado Gaitán Castro Un saludo para Expedición Perú Con mucho cariño Ahí estamos gente linda La buena música en Sandia Así es Gracias 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 Bendiciones Muchas gracias Un gustazo Gracias Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Sí, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti